El Observatorio Ciudadano Integral de Celaya concluyó con éxito la primera evaluación de las dependencias centralizadas y descentralizadas que integra el gobierno municipal, mismos que recibieron a los ciudadanos verificadores en cada una de sus oficinas, para revisar su trabajo en lo que respecta de cada uno de los cuadrantes que señala la norma ISO 18091 de gobiernos confiables. La evaluación se realizó a las 27 dependencias, entre ellas 9 descentralizadas, con el apoyo de los 81 ciudadanos que integran hoy en día el Observatorio Ciudadano, entre los que se encontraban maestros de universidades, estudiantes, empresarios, presidentes y directores de asociaciones y empresarios, entre otros. Los ciudadanos verificadores se enfocaron en la revisión de temas como gobierno responsable y planeado, movilidad sustentable, desarrollo de la industria, igualdad de género, salud pública, vivienda digna, calidad del aire, cuidadoso y responsable del agua, que estará integrado de los cuatro cuadrantes del ISO 18091. Los resultados de este primer proceso de verificación se estarán dando a conocer en el evento abierto al público quien interese conocer la situación del municipio en próximas fechas. Con información de América Ortiz, reportó para Vianoticias, Alexis Sánchez.